En este vídeo probaremos algunas de las tapas y comidas más importantes de la ciudad de Madrid. Iremos probando desde patatas bravas hasta todo tipo de tapas hasta llegar al jamón y verde y algunas comidas importantes en Madrid como es el cocido marileno. Así que quédense con nosotros y disfruten el vídeo hasta el final. ¿Qué tal chicos y chicas? Seguimos acá en la ciudad de Madrid donde la gastronomía es una experiencia que no puedes perderte. Hoy vamos a explorar algunos de los platos más emblemáticos y los mejores sitios donde podrás conseguir esta comida típica acá en la ciudad de Madrid. Así que vamos a probarlo, vamos por ello. Primero, hablemos de las tapas. Aquí en Madrid, la verdad que las tapas son una tradición. Desde patatas bravas hasta jamón ibérico, cada bocado es un festín. Así que vamos a probar alguna en el famoso barrio de La Latina, aquí en la ciudad de Madrid. Venir en España, en Madrid, por una tapa es indiscutiblemente pedir una cerveza o una caña, como dicen, cuando la sirves de un grifo, de un barril. Entonces, una buena cerveza, una buena caña siempre acompañada de unas tapas. Aquí, en este caso, me sirve una cerveza, te pones unas buenas aceitunas, porque aquí en España hay unas aceitunas que mola, que te muera. Así que vamos a seguir comiendo, vamos a seguir probando tapas, a ver qué otro tipo de tapas nos ofrece en este lugar, aquí, en el barrio de La Latina. ¡Salud! ¡Mmm! ¡Renvenida aceituna! Bueno chicos, mira, ya nos trajeron nuestras patatas bravas. Patatas bravas aquí en Madrid, es una tapa que no puede faltar. Son unas patatas fritas, o unas papas fritas, como dicen en otras ciudades, en otros países, con una salsita brava, un poquito picante, pero no mucho, pero es típico. Esto no puede faltar. Esto no puede faltar cuando salgas en una tarde de tapeo, tomate una cerveza. Patatas bravas, como les dije, las tapas van de patatas bravas, tajamón ibérico, todo tipo de bocadillos que puedes imaginarte, entran en las tapas. Así que vamos a probar. ¡Mmm! Están súper, súper buenas. ¡Uf! Tienen un picocito, que no pica muchísimo, pero tienen una salsita, la salsa brava está muy buena. La verdad es que esto lo vamos a disfrutar. Otra tapa infaltable, imperdible, que como bueno, para el rebondaje no puede faltar, es la tortilla de patatas. La tortilla de patatas es un platillo que vas a conseguir en toda España y aquí en Madrid, en todos lados. Y una tortilla de patatas bien hecha, ¡Uf! Es súper rico. Así que vamos a probar ahorita. Hasta ahorita las patatas bravas estuvieron buenísimas. Vamos a probar la tortilla de patatas bien. ¡Uf! ¡Qué buena pinta tiene! Mira, mira. Jugosita por fuera. Por dentro, perdón. Jugosita por dentro. Mira. ¡Qué buena pinta! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau! Está súper buena. Mira este pimientito. Vamos a probarla así. ¡Mmm! ¡Súper buena! Y nos puede faltar la cervecita. Nada más, si me estás viendo, no soy alcohólico. Solo que acá se toma así. Acá se come con cerveza, con vino, bermud, lo que tú quieras. No soy alcohólico, madre. Bueno, como les dije, la verdad es que las tapas van de todo tipo de comida, de todo tipo de bocadillo. En este bar que nos metimos tienen de todo un poquito. Están súper ricas. Lamentablemente no pudo pedir todo porque si no, me voy a convertirlo en chico de gordillo. Entonces, vamos a probar ahora otra tapa que nos trajeron, que se ve súper buena y que también es muy emblemático. Se come mucho acá, que es el bacalao. Y lo preparan en varias versiones, en varios tipos de tapas. Esta vez vamos a probarla de esta forma y vamos a decirle a ustedes qué tal este tal el bacalao. Así que vamos a seguir comiendo, vamos a seguir engordando. Bueno, chicos, esta es otra cosa que se come mucho acá. No es una tapa tan común. Acá también la venden, pero bueno, los chicos muy amablemente me dijeron, pruébalo, tienes que probarlo porque están súper buenos. Y no lo dudo porque todas las comidas están muy bien, son caracoles en salsa. Caracolitos. Me dijo que hay que mojar el pancito en la salsa. Primero vamos a probar la salsa. Vamos a ver qué tal la salsita con el pancito. Un saborcito ahumado, cachorizo, con ese sabor de la frica, de pimentón ahumado. Ahora vamos a probar los caracoles. ¿Está bien? ¿Está bueno? Para esto del pan. Para mojarlo en la salsa. Yo estoy feliz, no sé ustedes, pero estoy feliz. Bueno, ahora vamos a probar unas tapas que me recomendaron muchísimo, que era Ciudad de Madrid. Que no son unas tapas típicas como tal en Madrid, pero la han ido implementando ahora mucho más con el tiempo. Se está comiendo en todos lados. Que son los champiñones rellenos. La verdad es que este es una, se llama el mesón del champiñón. Están súper buenos, están buenísimos. Vamos a probarlos. Me lo comentaron mucho. No puede faltar en este video de Astronomía por Madrid, estos champiñones rellenos. Así que vamos a probarlos y vamos a ver qué tal. Y obviamente no puede faltar la cervecita, la caña de acompañada, todo este tipo de tapas. Acá en Ciudad de Madrid, para refrescarnos. Saludos por ustedes. Y ya vamos, van ahora estos ricos champiñones que se ven demasiado buenos. Tienen una forma de comerlo, ya me explicaron. Vienen con dos palillos, pero vamos a ver. No puedes cerrarlo, tienes que abrirlo. Así, de esta manera. Pero creo que está que quema, ¿no? Vamos a ver y comerlo. Mmmmm. Mmmmm. Muy buena elección, muy buena recomendación, de verdad que está súper, súper bueno. Muy guay, está que mola, así que vamos a seguir disfrutando estos ricos champiñones. Aquí, en el mesón de champiñones, en la Ciudad de Madrid. Chicos, otro lugar imperdible. Si vienes a la Ciudad de Madrid, que no puede faltar en tu visita, es el Mercado de San Miguel. Es un lugar... Es un lugar muy grande, lleno de colores, de sabores, de aroma. Así que el Mercado de San Miguel es otro punto importante a visitar. Así que vamos a entrar, damos una vuelta, un vistazo y vemos que ofrece para usted en esta ruta gastronómica en la Ciudad de Madrid. ¡Gracias! 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 ya que es un plato que implica un caldo bastante sustancioso, bastante fuerte, lleva garnets, lleva garbanzos, lleva un sinfín de cositas que es un plato especial, pasas tardes de invierno, pero estamos en verano y lo vamos a comer, vamos a probar aquí porque no puede saltar este plato estupendo como el cocido maldereño acá, así que vamos a probarlo. Bueno primero te sirven como una sopita, es como el caldo que hicieron en todo ese cocido, te sirven este tazón para que te sirva, y pa por parte, primero tu sopita, y después que te come la sopa que te sirven lo que sería el garbanzo con las carnes, así que vamos a probar, a ver qué tal, me imagino que es un caldo bastante fuerte y potente. Uff, tienes que probar esto, está súper rico, es un caldo, creo que te comes esto y te duras a dormir, creo que te noquea el sabor que tiene, no se va bueno. Pues ya les dije antes, no es una tapa, es un plato contundente de la gastronomía madrileña, ahora si algunos de ustedes saben lo que es el término de las tapas, por qué se le pusieron ese nombre de tapas a todo ese tipo de bocadillo, puedes dejarlo en un comentario, por qué se llama tapa, si tú estás bien y sabes lo que es, por qué se llama así, puedes dejarlo en un comentario. Y con una copita de vino, vino de la casa, de verdad que está súper bueno, y después que le ponen este rico caldo, aquí está lo que es la magia del cocido, lo que es todas las carnes que incluye este cocido, así que esto es todo un festín. Mira todo lo que incluye, llega morcillas, llega vegetales, tiene papa, tiene zanahoria, tiene garbanzo, tiene también un tipo de col o lechuga, repollo, no sé, tiene pollo, tiene carne, tiene hueso, tiene panceta, tiene chorizo, tiene de todo un poco, la verdad es que es bastante, así que vamos a meterle el bien de esta ricura, y la verdad es que ya estamos yendo de tanto que hemos comido hoy, pero vamos a seguir, queda todavía un espacio para este episodio. Está cocido, la cocción es como que a fuego lento, porque está todo súper suavecito, todo súper suave, los garbanzos, los garbanzos están en el punto, exacto, ni muy duro ni muy suave, vamos en la morcilla. Si vienen a Madrid, esta es una de las pocas rutas gastronómicas que hay, porque hay de todo tipo de comida. Como les dije, de las tapas, hasta las comidas típicas de Madrid, esta es la más famosa, esta es la más típica, que hay muchísimas más, pero esta es una de las más nativas, la más típica que puedes probar si vienes a Madrid, así que si vienes, pide este tipo de comida, para que no te vayas, hay muchas, esta es la paella, esta es el cochinillo, las orejitas, el guiso de rau, hay muchísimas, pero esta es una de las mejores, así que, ¡como hay una piedra! Bueno, después de tanto comer, no puede faltar un postre, y que mejor, pues este postre típico, delicioso, y único, clásico de Madrid, como es el churro con chocolate, así que vamos a probarlo, en una de las mejores chocoraterías de Madrid, como es San Jimé, así que, vamos a terminar este vídeo, con este postre fabuloso, y espero que si vienen a Madrid, prueben toda esa comida que ya hemos probado, lo que es tapas, el cocido, todo eso interviene con un rico postre, como este, el churro con chocolate, y en la ciudad de Madrid. Y así concluye, este recorrido gastronómico, por la ciudad de Madrid, y espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, pero eso sí, no olvides darle like, y compartir este vídeo, así que nos vemos en una próxima, amantes de la comida. ¡Baila! ¡Ja, ja! ¡Estuvo rico! ¡Plato demasiado contundente! ¡No! ¡Lamentablemente ya no he fumado, está demasiado oscura, no podemos más. ¡Está muy chajoroso, es un plato muy fuerte, pero ya, yo no he comido demasiado por el día de hoy, y todavía no falta el postre, así que, ¡Vale! 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 ¡Ya no puedo más! ¡Una pastillita para la protección!